Encuentran sin vida a una persona alrededor de su domicilio allá en Palenque, Chiapas. Con información e imágenes de Eric Guzmán. Inicia el mes de septiembre con trágicas noticias para el municipio palencano. Fue el pasado lunes cuando vecinos alertaron a las autoridades de un lamentable suceso. El pasado lunes por la mañana una persona del sexo femenino fue encontrada sin vida dentro de su domicilio. Al oriente de la ciudad de Palenque, Chiapas. Aunque muchos comentaron del deceso, se cree que esta muerte fue de manera natural. Alrededor de las 10 de la mañana se avisó a través de una llamada al número de emergencia 911. Alertando a las corporaciones policiacas y comentando a las autoridades que sobre la prolongación 5 de mayo en la colonia Chacamax. A un costado del conocido hotel se había suscitado un deceso de una persona. Pese al hermetismo de las autoridades con que manejaron el caso, se logró indagar que la hoyoxisa respondía al nombre de Wilma N. Y fue hallada atendida. Esta persona recibió al ojo de una familia palencana. Se sabe que la hoyoxisa no tenía familiares en esa ciudad. Al lugar del hallazgo arribaron policías municipales, policías ministeriales para corroborar este lamentable suceso. Posteriormente acudieron peritos del Ministerio Público para hacer las indagaciones correspondientes. Minutos más tarde se hizo el levantamiento del cuerpo y fue trasladado al CEMEFO para la necropsia de ley.